Aquí está, aquí está, lo encontramos, lo encontramos. Javi, ¿qué tal este día especial? Falta una semana para el Día del Ceviche. Bueno, ya muy pronto, el día que todo el Perú espera, el Día del Ceviche, esperamos celebrarlo a lo grande, costa, sierra y selva. Sexta edición y también fuera de Perú. Por primera vez en Miami, en la Florida, van a celebrar el Día Internacional del Ceviche. En realidad es una alegría compartir contigo toda esta celebración, porque ese sueño fue el inicio de conocerte. Claro, fue el año 2008 que se luchó para que en 2008, en septiembre... No, pero en 2008 fue dado ya el tema de la resolución ministerial, sí, firmado por el Ministro de la Producción, Rafael Rey. Es una resolución ministerial 708-2008 del Ministerio de la Producción, que declara de interés nacional celebrar el Día del Ceviche como una forma de impulsar el consumo en costa, sierra y selva. Ah, y por cierto, de día y de noche. De día y de noche para todo el Perú y todo el mundo. No, mira, ponche, el ícono Día del Ceviche es el día 28 de junio de todos los años, con el gran Javier Vargas Guimaray, gestor y pionero de la comida marina aquí en el Perú y en el mundo. Javi, hemos llegado a tu local, Pisis, de la avenida... Fray Bartolomé de las Casas, 137, urbanización Los Jardines de San Marcos. ¿Cuándo arranca la feria Ceviche Perú? Día del Ceviche. El Festival Gastronómico Perú País de los Ceviches empieza el 24 de junio con un gran show artístico, musical, competencias, Miss Irena, el mejor ceviche del Perú, el Oscar a los mejores ceviches que también pueden... ¿Cómo es eso, el Oscar? Lo que pasa es que queremos darle un tipo de premio, reconocimiento a los mejores cevicheros del Perú, a los maestros cevicheros de costa, sierra y selva, porque si hay algo que nos diferencia en el mundo, porque México tiene su ceviche, Chile también tiene su ceviche, Ecuador tiene su ceviche, Costa Rica, en Tailandia tenemos ceviche. ¿En Tailandia? Efectivamente. Pero si hay algo que diferencia al Perú, es nuestros ceviches de costa, sierra y selva y que por cierto no hay otro país que lo tenga.